Pretender ayudar a las personas va mucho más allá de aconsejar, va mucho más allá de acompañar. Tiene que ver exactamente con un abordamiento integral de una persona que sufre y esto cada vez se vuelve mucho más técnico y de bases científicas. Eso es el posgrado de psiquiatría. Queremos nosotros tener profesionales del más alto nivel en salud mental, como médicos y como psiquiatras para aportar a la sociedad en el sentido más profesional y de mejor calidad posible. Les invitamos al posgrado, estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a apoyar a quienes sean nuestros elegidos para que estén en las mejores condiciones de apoyo a la sociedad. ¡Gracias!